Dímelo mi gente, estamos aquí jodiendo como siempre, lo mismo es siempre, estamos inventando ver lo que era, se nos ocurrió un corito y se lo queremos tirar a la que si les gustan a ustedes y regalárselo porque de verdad que yo sé que ustedes están locos porque salga sobredosis, todo el mundo sobredosis, 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 eso viene ya, pero primero, como es mucho, como entiendes, sobredosis, primero te hay que dar una predosis y después una dosis, he dicho, para que entonces ustedes estén preparados para la sobredosis que es el disco nosotros porque está demasiado de cabrón y no pueden aguantarlo así de cantazo, tienen que cogerse un aperitivo primero para que vayan perreando, vacilando en el disco, las chicas, los chicos, vayan más o menos viendo como es que venimos este año que viene ahora y entonces le damos sobredosis, está bien, Randy quiere enseñarnos un pedacito ahí para que, para que vean más o menos la seriedad de lo que es predosis, es algo muy serio, muy serio, sé y mucho. Ando pero enamorando a la sangre, con su carita bellaca, meten en tu carro y ella lo que pide es en ver, esto es para la cordilla placa, hoy quiero ser, te quiero dar, un buen tiempo del funeral, cuando te derrapan la maquilada, que en el día das de la mañaya, hoy quiero ser, yo te quiero dar, cambiando el tiempo, del funeral, un buen tiempo, no te derrapan la maquilada, Tú pones la boca con la pena Tienes rimanito de reto con la pena Y a besito ahí que se vaya con su bebé Cuando te de ella enamorando a la sangre Con su carita en la llave Monten en tu carro y ella lo que pide son de él Oiga el bravo y la plata Se te quiere hacer, te quiero amar Como en los tiempos que tú me ganas Cuando te enterraba la macaca Que tú lo quieras hasta hasta la mañana Si tú te de ella sé Te quiero amar En mi amor te encuentro en general Quiero cantar con la rama Tienes rimanito de reto con el barrio funeral En tu calle, en tu calle, en tu calle Que tú quieras invitar Tien mujeres son la lenta, los que pueden entrar Ya serán los que viven aquí, se viven de rama Yo, yo, DJ Sequest, DJ Mejang Rápidamente debemos cantar con mi propio estilo ¡Este persona que te voy a contar! Y para mí es normal Tengo una vecina que siempre tiene la Tricorca Y no la deja de girar Y si se mete a el río, se ahoga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!